Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda su cronista de cabecera, José Jaime Daza Hinojosa, el Juntero Futurista. Mi crónica sabatina de hoy va dirigida a un juntero, campesino, compositor, comerciante e incansable trabajador, Juan Manuel Gutiérrez Romero, el Charro, como es conocido, o chicharro, como también le dicen algunos en nuestro pueblo adorado, es el invitado de hoy, un orgulloso hijo de la Junta, la Guajira, mi tierra. Nació el 29 de septiembre del año 1949. Se llena la boca diciendo que abrió sus ojos en la casa de Ana Santiago, una habitante de la Junta muy apreciada. Sus queridísimos padres llevan por nombres Manuel María Gutiérrez Córdoba, el Manco, y Rosa Bernarda Romero Daza, mi nana. Tiene 18 hijos, con la misma, pero con diferentes mujeres, como diría Poncho Zuleta, a los cuales quiere inmensamente y a todos les ha ayudado para que sean personas útiles a la sociedad. Nunca se ha casado, pero su compañera actual y madre de varios hijos se llama Josefina Gutiérrez Vega. Tiene 12 hermanos, de mayor a menor son, José Lina, de madre, Paulina, Rodolfo, Marcia, Elena, Josefina, ahijada de mi adorada madre, Gilla, Consuelo, Armida, Raúl, Crispín, excelente compositor y amador, el conocido popularmente como el mono, mi gran amigo. Le pregunté cuáles consideraba él, eran sus mejores amigos, y su respuesta fue enfática. Todos los junteros, en mi infancia y adolescencia, a todos los consideré y los sigo considerando mis mejores amigos, sin excepción. Pues pienso que dar nombres, sería herir sus actividades. Los quiero a todos por igual. Sus primeros años, los pasó en su adorada tierra, natal, la junta, disfrutando de esos bellos paisajes naturales, que conforman las serranías de la falda, el mecho, el montú, el cerrito atravesado, entre otros, y bañándose en los pozos que en invierno se hacían, en el salto, el guabinero, y el que tenía casi en el patio de su casa, era el pase de la olla. Un lugar esplendoroso, donde se disfruta de un baño espectacular. Le quedaba a muy pocos metros de su casa. Solo estudió hasta tercero de primaria, en su tierra amada. Pero si ustedes, queridos lectores, analizan la letra de sus canciones, pensarán que son realizadas por un profesional. La vida le enseñó mucho, y se jacta afirmando que le tocó muy duro, pero que ha ido escalando poco a poco. Agradece mucho a Dios las buenas enseñanzas que recibió en su casa, por parte de su padre y de su madre. Estas fueron fundamentales para salir adelante. Con su papá, trabajó arduamente en la finca Los Consejos, propiedad de la familia. Allí aprendió a lidiar ganado y a realizar todas las tareas agropecuarias. A los 19 años, salió de la junta e inició su independencia. Laboró en varias fincas aledañas a su pueblo. Realizaba todas las labores del campo. Su padre le enseñó a defenderse en estas lides y se volvió un experto, sembrando yuca, maíz, regando, abonando y fumigando arroz, en la histórica región de Vadillo. Muchas veces, parrandeando en la junta y en sus ratos de descanso, en las fincas donde trabajaba, se ponía a cantar sus canciones. Y sus compañeros de farra y de trabajo no le creían que esas hermosas canciones fueran de él. A él siempre le recriminaban. Bueno, pero si tú compones tan bien, ¿por qué no te graban? Le decían. Lo más seguro es que esas letras no son tuyas. Él solo contestaba, algún día me las graban. Y se van a convencer. Se hizo amigo de dos grandes compositores, Sergio Moya Molina y Hernando Marín Lacutir. Ellos creyeron en él y fueron el enlace perfecto para que los diferentes artistas vallenatos se interesaran en las buenas obras que tenía este nuevo baluarte de la composición y se las grabaran. La primera canción que le llevaron al acetato se llamó Amor de mi vida y la interpretaron Alberto B. Torrada con Jorge Quirós. Se inspiró en una paisana prima de Diomedes llamada Yolima Maestre. A nuestro queridísimo paisano invitado de hoy le han grabado hasta el momento 400 y más canciones. ¿Cómo les parece? Un verdadero juglar de la música vallenata con una calidad impresionante. Es el precursor de ese vallenato puro, sabroso y parrandero. Las agrupaciones que han interpretado y llevado a la pasta sonora sus magistrales obras son Osmel Meriño con Elías Rosado, Silvio Brito le ha grabado dos canciones, Raúl Brito, Ender Alvarado, Diomedes Díaz Maestre le grabó una canción titulada Muebles Viejos. Un verdadero clásico. Javier Gámez, Uchi Escobar, Pedro García, Julio de la Osa, Poncho Zuleta le grabó No me dejes, hermosísima. Se las recomiendo. Búsquenla por acá por YouTube. Jorge Oñate le grabó ¿Y cómo se hace? Farid Ortiz, quien más le ha grabado, en algunos CDs le ha incluido hasta dos canciones. Cuando va a estudios de grabación, lo primero que hace Farucho es invitarlo para que le entregue una o más obras. Le ha grabado 25 hermosas composiciones y con él estrenó el ritmo Merecún, que lo inventó Juan Manuel. Nos explica que él de un merengue, ranchera o paseo, lo saca, toma un asiento o taburete de cuero, comienza a tocarlo como si fuera una caja y de allí extrae ese ritmo pegajoso y jacarondoso que él denominó Merecún. Además de Farid Ortiz, también le han grabado los hermanos Osorio, Juan Chorrois y Juan Piña, dos canciones, Leandro Torres, Emilio Oviedo, con varios cantantes, le han llevado a la palestra ocho canciones, Humberto Herrera, Churo Díaz, Los Copilotos del Vallenato, Robinson Damián y Ramiro Colmenares, Los Embajadores, Wilson Vega, Rafael Santos, Elber Díaz, La Familia de Diomedes, Jairo Serrano, siete canciones, Marciano y Juan Manuel Martínez, Ana Luisa Cotes, entre otros reconocimientos. Su mayor reconocimiento es haber logrado que hasta la fecha le han grabado 435 obras musicales. Fue exaltado como gran juglar en la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez de Bayupar. En Chinú, Sur de Bolívar, fue declarado hijo adoptivo de esa bonita tierra. Chimí Sur de Bolívar en Teorema Santander fue reconocido como compositor destacado del folclor vallenato. Dice nuestro gran amigo Charro que una de las canciones suyas que ha generado más controversias es Muebles Viejos. La grabó Elías Rosado y también el cacique Diomedes. Y su musa fue una paisana llamada Sara Acosta, que luego que se mudó de la junta para San Juan del Cesar, se transformó, se creció y le dijo en su cara un día que ella iba a buscar un hombre de plata que por favor no la molestara más. Los invito a que la busquen en las redes y la escuchen. Se las recomiendo. El compositor le dice a su enamorada unas cuatro verdades. Me contó una anécdota Juan Manuel que fue en una ocasión a complacer a mi padrino Carlos Arturo Araujo, a darle serenata a mi prima Amparo Baza. Y dentro del repertorio que cantó estaba Muebles Viejos. Y al día siguiente, muy temprano, mi tío Oscar Baza fue a su casa a poner las quejas ante su padre Manuel María, pues se sintió muy ofendido por lo que decía la letra de esa canción. Cosas que pasan. Nuestro compositor invitado se conoce todas las más importantes ciudades de Colombia y también ha visitado a la vecina República de Venezuela, ya que también incursionó en los negocios del comercio. Además de intérprete de sus canciones en eventos y parrandas. Junto a su hermano Popo ha explotado el mundo de la compra y venta de mercancías. Lo hace muy feliz interpretar sus numerosas composiciones. Actualmente tiene más de 100 obras inéditas. O sea que Juan Manuel es un manantial caudaloso de la composición. Nunca se agota su fuente. Siempre tiene motivos para la inspiración. Charro también ha sido representante de varios grupos vallenatos, entre ellos el de los hermanos Osorio. De mi gran amigo y paisano Juan Manuel Gutiérrez Romero, puedo decir que tengo el mejor concepto. Una persona trabajadora, incansable. Recuerdo cuando iba para el balneario que le llamamos la olla en la junta con los primos y amigos a disfrutar de esas aguas cristalinas. Entonces pasábamos por su casa. Su papá era gallero y mi primo hermano Alejandro Ángel Hinojosa Sierra siempre que me invitaba a que entráramos. Pues su padre, el señor Manco, como le decíamos por cariño, tenía una gran cantidad de gallos finos, de raza, y hacía unos enraces muy buenos. Siempre tenía gallinas y gallos de muy buena cría. La señora Minana, madre de nuestro invitado, era comadre de mi mamá. Le bautizó a su hija Josefina. Cuando se encontraban, charlaban muy agradablemente. Se querían mucho. Le pregunté a Charro cuál era su compositor favorito, al que más admiraba y me responde, los admiro a todos, los respeto y no quisiera ofender a ninguno, pues son dignos y merecedores de mi cariño y afecto. Mis colegas del alma, con todos me llevo bien. Tiene Juan Manuel un proyecto al que anhela hacer realidad lo más pronto, el cual es reunir diez compositores del nuevo semillero que hay en la Junta y la Peña y realizar un trabajo musical con sus obras, pues reconoce que él inició el despegue que sería el inicio o despegue de los compositores. Pues para iniciar es muy difícil, por ello está dispuesto a asesorarlos y a servir de trampolín para que esta camada de nuevos valores den inicio a la grabación de sus obras. Conoce a muchos paisanos que componen muy bien y no han podido lograr que les graben meramente por falta de oportunidad. Cuente con mi apoyo, paisano querido, para hacer realidad este loable proyecto. Se requieren patrocinadores sin lugar a dudas. Con cariño y afecto les escribió y habló su cronista de cabecera José Jaime Dazenjosa, el juntero futurista.